Ya está, y a ver, ya debería, y tan solo debería, ir Tan solo debería ir Sí, claro Vale, ahí está, ahí está Ya está, ya está, ya está Wow Se oye también el... Va a regular, tío, ¿qué cojones? Me va muy regular el juego La canción es como una de esas monotoras Sí Me va muy lágil, no entiendo por qué No, no sé Un momento, ¿puedo hacer? Si lo cao Vale, un momento, ¿eh? Voy a salir al escritorio Ah, no habrá nada, habrá una pantalla en negro Y a ver, voy a volver a iniciarlo La gran pantalla en negro Lo cual está bastante bien Que haya una pantalla en negro Gracias, Omen Por patrocinar nada En general Vale Ya me va bien, creo No sé, tío Me ha dado como un... Me ha dado como un tirón Vale, en el directo se ve bien El directo se ve de putísima madre Vale Es que... Entonces es que a mí me va un poco mal Bueno A ver Esta es mi partida La cual no voy a esto No voy a... Porque semana 54 Y no A ver La... Voy a jugar un poco Y probablemente... Igual se convierte en una serie de directos Porque no sé Tengo que subir algo De normal Y sin querer modirme Vale Tengo todos los DLCs Menos el de... La rompescudos O sea, la Shieldbreaker Que no me lo he comprado Porque no tengo dinero Y tiene un montón de mods puestos En general Esto es una... Muchas de ellas son skins Pero luego Tengo un montón Como tengo un montón de mods Que meten personajes Me he puesto el de... El anti-grindeo Y el roster más grande Porque es que si no... No Porque con 24 no me da Para llenarlo Así que vamos a empezar Aquí tengo la corte carmesí Los distritos Y el flagelante Y lo voy a poner en... Igual lo pongo Lo voy a poner en un escudo Y lo voy a llamar Mamá pato Ya está Ahora creo que había que activar los mods Sí Vale Este... Warrior y Warlock Vale Este sí Sí, sí El Ronin no El cañonero tampoco La paladina sí Esto sí Esto sí Esto sí 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 Está que al inventario No El... Uy El Revenancy El asesino no Este mundo me gusta nada Este personaje La Lamia La halconera Esto no Esto lo puse porque me sentía navideño Y ya está Voy a... Quito lo de la restricción Porque es un coñazo Simplemente Me parece un coñazo El cataprag Este No sé cómo se llama El anfitriato Es otra mierda de... Palos Palos mod Estos Los mímicos Que es súper divertido Jadis Walker Link Este quién era Alhar Bringer El acólito del sol Lamia Soler La hombre loba La... Sí La mujer loba La hombre Madre mía Increíble Ya está Y me quedan unos pocos desactivados Pero si está bien Y vamos a darle Creo... He puesto mamapato Mamaputo Bueno Os dejo la cinemática Para los que no la hayáis visto Vamos por esta playa Vosotros llegas a través de la antigua ruta Seguirá con una sugerencia Serpente En el territorio corrupto La ciudad Leading Only I fear To ever more Tenebrous places There is a sickness In the ancient Pitted cobbles Of the old road And on its Writhing path You will face Viciousness Violence And perhaps Other Damnably Transcendent Terrors So steal yourself Y recuerda que no puede haber ganas. Sin la maldición. La vieja vieja va a llevarla a la caja. Pero en ese abismo... ...hacemos nuestra redacción. O sea, he notado que tiene algunos problemas de traducción. Sobre todo con lo de la diligencia destruida y el vigilante ha ido. Que se haya huido. Que lo sepa, ha ido no me suena. Aquí. Igual es que estoy metiendo la pata como un campeón. Pero bueno. Madre mía, hay que llegar a la aldea. Porque si no nos pegan aquí. Porque estamos en una carretera en la puta mierda. Y se nos ha caído el carro. Y los cosos. Lo de los mímicos va a ser muy divertido. Cuando vaya a buscar un cofre, esté en la mierdísima y me parta en la boca. No, joder. A ver, Silver. Que ya no. Ya ha arreglado lo de las enfermedades. De las enfermedades random. Las ha arreglado gracias a Dios. Porque esto de leer un libro y que te entrase sífilis era bastante extraño. ¿Sabes? Era gracioso. Pero no. No, lógico. Madre mía, y aquí están. Reinault y Dismas. Siempre son los mismos personajes. Con las mismas habilidades, creo recordar. Si. Bueno, espera. Un momento. Antes de nada. Voy a hacer mis cosas. Estas armadas son de mod. Que son de Bloodborne y de Dark Souls 2 para ser exactos. Es este. El juego es sencillo. Es un scroll lateral. Como podéis comprobar. Esto tenemos que mover para aquí y vos para aquí. Dungeon Crawler, ¿no? ¿Dungeon Crawler o scroll lateral? Sí, scroll lateral, sí. Pero el tipo es de Dungeon Crawler. Y bueno. Y tú andas y es un combate por turnos. Y a veces te encuentras gente que dice, oye, me caes mal. Entonces tú le dices, ajusticiado. Y los pegas. Y a veces haces que sangren porque son unos cienciales. Y a veces te hacen ataques. Lo cual tú los esquivas porque eres el mejor jugador de este juego. Y los matas. Deja de la cienciera. Destróenlos todos. No hay nada inmediato. Hay mucho que tener en cuenta. Lo que tenemos aquí. El juego es bastante divertido. Pero el juego tiene la mala costumbre de tirar que el RNG no te favorezca a ti. Cambiaban un montón de cosas. Antes este ataque lo podías usar todas las veces que quieras en esto. Y como no había sigilo, pues lo de eludir sigilo y eso se lo saltaban. Pero esto antes lo podías usar todo el rato y podías bufar al bandoleo todo lo que tú quiseras. Estaba muy bien. Como veis pega poco, pero le mete un buffo de que todo el combate tiene daño, precisión y crítico. Y... Voy a coger esto. Voy a defenderle. Madre mía. Y se señala porque dice, oye, pégame a mí. Y le da protección. Ahora le mandaba para atrás, tío. Qué asco es. Esto me da mucho asco lo que te lo manden para atrás. Sí, porque también... Y también te pueden hacer emboscadas en las que te mueven los tíos y tú, joder, de verdad es necesario. Y el juego, sí, es necesario. No he causado hemorragia. Un 20%, vaya. Increíble. Empezamos bien el tutorial. Empezamos bien el tutorial. Empezamos bien el tutorial. De todas esas rancias que hizo nuestro ancestro. Que dijo, oh, voy a hacer rituales satánicos. Y claro, pasa lo que pasa cuando los haces. No sale todo lo bien que podría salir. Claro, y tú mandas aquí a unos hijos de puta a decir, oye, limpiar el estropicio que he hecho. Y tú, eh, está bien. Me acuerdo una vez que casi pierdo en el tutorial. Porque este hijo de puta metió un crítico con el dispado ese. Y este me lo dejó, me lo dejó en el suelísimo. Estaba entrado en esto. En lo que aquí se llaman las puertas de la muerte. Que es un estado muy divertido. Vamos a ver este. Dispado apresurado. Toma. Fácil. Te dan cosas. Por cierto, este cofre. Mucha gente lo abre, pero... Cofre con trampa. Así que paso de comerme una trampa. Hay un mod que te mete una llave para abrirlo. Y te da cosas. O al menos eso es lo que he visto yo. Madre mía, ya está. Fácil. Hola, Adu. Madre mía, increíble. Bienvenido a casa. Así es. También otro objetivo de esto es completar todas estas misiones. Como veis son pocas. Que en general es tu primera incursión a las ruinas. Matar a los jefes de todos los lados. Pasarte la Darkest Dungeon. Estos tres son del DLC. Que son el Badon, el Viscond y la Condesa. Y luego subir todas las clases. Incluso de los mods. Subirlas a nivel 6, que es el máximo. Bueno, hay algunas que están así. Que es porque el mod... No sé si es porque yo lo tengo bugueado o algo así, pero bueno. Tampoco pasa nada. Madre mía. Madre mía, si pulsamos H nos da aquí el poder de saber qué hacer. Y aquí hay un montón de cosas destruidas, pero nos han desbloqueado el cementerio. Que es que cuando nos maten a alguien, saldrá aquí con esta señora riéndose de ellos. Cuál está bastante bien. Aquí que es más o menos... Las cinemáticas. Los resúmenes. Y... Y aquí luego hay un objeto que son los diarios que puedes recogerlos y... Los lees. Son mini historias. Y la diligencia que es donde vienen nuestros amigos. Que siempre vienen un médico de la peste y una Vesdal. Y los hermosos. Todos encontrarán su camino para que la venga más. Para que venga más. ¿Qué le han dado? Vale. Los estos que yo quiero. Ah, esta señora. Madre mía. Esta es de Dark Souls también. Para nada soy un fan de Dark Souls. Y te pongo todo lo posible en Dark Souls. A ver. Está bien, bien, bien. Y esta habilidad no me gusta para nada. No. Y esta me han dado las habilidades que siempre llevo con ella. Son las... Cuidación en área. Cuidación a uno. Eh... Daño... No, eh... Daño y aturdimiento. Y daño y cuidación. Madre mía. Una Vesdal tramposa. Increíble. También tiene estas mierdas. Estos... Los rasgos. Que son los buenos y los malos. Y... Reynaul siempre piensa con miedo a dios y cleptómano. Lo cual es bastante gracioso. Como ya habéis dicho lo que es ser cleptómano en este juego. Y ya... Ya llevamos. Eh... Así. Madre mía. La formación sospechosos habituales. Tienen un montón de formaciones de estas. Y estas son... Y aquí esas son las previsiones. A ver. Los personajes cuando van andando a veces dicen... Eh... Tengo hambre. Y si no haces de comer, aparte de bajar las vidas, les aumenta el estrés. Lo cual es muy gracioso. Y tienes que coger comida para que no se mueran, tío. Porque pobrecitos. Aquí era... Eh... Me voy a llevar dos palas y dos llaves. Madre mía. Madre mía. Pero deja de insultarle. Pobrecito. Tú, Siubachan. Madre mía. No me puedes avisar por... Madre mía. Por WhatsApp. Digo. Es una sugerencia. Porque tengo el móvil más a mano, ¿sabes? Vamos. Ahí, ahí, ahí. Hay algunos objetos como este que es que los coge automáticamente. Porque... Dan algo fijo. Que es... Una antorcha. Dan algo o simplemente no hacen nada. Oscoletos. Chusmaosea. Es un buen nombre. Dejad, fijo. Otra abominación. Cleansada de nuestros pueblos. Eh... Te voy a matar a esta. Antes de que se ponga con el puto estrés. Esto no llega, ¿no? No. Me mete cuatro, creo que. Cuatro. Ah, en el siguiente turno está muerto. Bueno, esta barrita que veis es el estrés. Cuando llega a cien... Normalmente lo que pasa es que tu personaje dice... Y se vuelve loco. Pero hay veces, muy pocas veces, en las que... Dicen, madre mía, soy el mejor. Y claro. Le suele dar... Le da un bufo y a veces tiene alguna interacción que... Yo que sé. Quita el estrés a sus amigos y eso. Lleguamente. Lleguamente. Esto es como una vida se ha tomado. Madre mía. Navajazo en el pecho. La transformación se ha rompido. Mantén la ofensiva. Probablemente el puto Reynold se ponga a hacer cosas de clepto. Es verdad. Por aquí había trampas, tío. Me las tengo que comer obligatoriamente, porque no he hecho patrulla. Madre mía. Estamos aquí. Encontrar el estrés es solo el primer test. Ahora debe ser llevado a casa. Vamos. Primero... Primero al... Yo os recomiendo el juego. Está... Es gracioso. Llega un punto en el que el juego se pone un poco tonto. Y que dice... Oye. Tu diversión... Ya te has divertido suficiente. Aquí termina tu diversión. Y te jodes y te aguantas y dejas de divertirte jugando. Y desinstalas el juego. Todo eso me ha pasado a mí menos lo de desinstalar el juego. Siempre me lo he quedado. Porque es muy divertido. Porque a mí me gusta un montón. Pero a veces el juego se porta demasiado mal. No, 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 no. Es que simplemente a veces el juego le da porque el RNG solo es al enemigo. Le sonríe al enemigo. Dice... Oh, vaya. Tres críticos seguidos. Y ya está. Está muy vasto, eh. Muy vasto. Muy vasto. Muerto. Vale. Esto era que se usaba aquí. Era un beneficio. Ahí está. Sí. Puedes interactuar con los objetos, por ejemplo. Y por eso algunos objetos tienen... Por ejemplo, ahí que habéis visto. En la fuente divina, si usas agua divina, cuidas a tu... A tu personaje. Hay una wiki de Darkest Dungeon con todo. Con todo. Que cuando juego... Juego solo lo suelo mirar. Oigo, no me apetece que me peguen puñetazos en la boca. Oh, todavía no ha saltado el rasgo de cleptómano. Lo cual está bastante bien. Si puto Reynold no empiezo a robar. El camino es claro. Necesitamos solo la fuerza para seguirlo. La fuerza. Lo tengo. Mira. La fuerza. Tengo que atacar esta excepción. Dejlas de ninguna hoja. Se ejecuta con impunidad. Se ejecuta con impunidad. Cuando llegas a una sala grande. O sea, a una sala de descanso, vamos a decir. Madre mía, ¿no me ha salto cleptómano? Increíble. Vamos a dar de comer. Y aquí, da de comer. Si tienes que darles de comer o si no, pues se van a la mierda. Hay un logro, que es hacer que uno de tus personajes muera por no darle de comer. Vamos aquí, que vamos bastante bien. Y aquí hay un mudo. Y esto es una sala del tesoro. Igual he cogido demasiadas palas. Pero bueno. Estos señores son muy desagradables. Los cortesáneos. Cortesanos. Cortesáneos. Casi, acierto. Son muy desagradables ellos. Bueno, joder. No es que me guste sufrir. Me gusta el juego. Joder, está bien. ¿Tú, en serio? Me he metido infección. Cajo en la puta. Hostia. Una sanación crítica increíble. Voy a ponerle esto. Y con un poco de suerte lo atacan a él. Casi. Esto del marcado es más random que otra cosa. Dices, oh, atrae la atención de los enemigos. Y se ponen a pegar a otro. Como veis, están pasando... Están pegando un montón al señalado. No puede sostener tantos golpes que le están pegando. Cajo en la puta, tío. Te voy a matar a esto porque si no se va a seguir poniendo con el estrés, macho. Y no es plan. Vale, muerto. Joder, por favor, atacar al marcado. Que para algo se lo he puesto. Voy a matar a este. Uy. Navajazo. Espadazo. Vale, bien. Bastante las cosas. También algunos personajes tienen... ¿Cómo se dice? Tienen... Tienen habilidades secretas. Por ejemplo, una que es la Anticuadia. Es que cuando ella examina algo... Consigue... Si le ha conseguido una Antigüedad menor que vale dinero. Y puede llevar más dinero de lo normal. Miedo a lo limpio. Piel de acero. Esto está de puta madre para esta señalada. Porque es muy débil. Es muy débil. Claro, las 10 de protección que está bastante bien. Bueno, sí. Y ahora, probablemente... Esto es que es un rasgo negativo grave. Que cuesta como 5.000 odos en quitarlo. Lo cual no es gracioso. Vale. Estas dos son... Son de cuidar de estrés. La abadía y la taberna. Solo que... Algunos... Por ejemplo, Miedo a Dios hace que... Solo puede rezar para aliviar el estrés. Es decir... Solo en el transepto se puede poner. Y en las demás... Mira. ¿Veis? Solo me deja ponerlo... Solo me deja ponerlo aquí. Y se... Y ya está. A ver. ¿Quién os han enviado? Mira. Dos de un mod. Que son el retornado... La de Intofobia. Está bien. Bueno, de estos objetos... De esto... Voy a usar estos dos. ¿Esto qué es? Ah, bueno. También... Vale. Y el Warlock. El de la máscara se llama... Brian, ¿verdad? El de la máscara al cual te refieres. Al... Al médico de la peste. Este momento... Bueno. Voy a cogerlos. Como es un DLC... Un DLC. Un mod. Pues está en inglés. Lo siento mucho. No tengo el poder. El de los navajazos. Hay dos. A ver. Están Dismas. Que es este que mete navajazos. Y este mete... Tiene otra habilidad de navajazos. ¿Sabes? Bueno. Esta. Que es una señoda. ¿Verdad? Es una señoda. A pesar de que pone médico. Sería... No, sí. Médico también es para femenino. ¿Qué cojones? Creo. No lo sé. Yo... Yo soy subnormal. Bueno. Que es una señoda. No un señor. Miley. ¡Ah! Sí. Se llama Brian. Casi. Igual le pongo nombres luego. Pero de momento... Vale. Un momento. Tengo que... Tengo que enviar a esta señoda aquí. Porque está bastante jodida. A ver. ¿Qué me han dado? Vestal. Virtud. La virtud es lo de que... Más oportunidades para cuando llega a 100 de estrés. Está... Estar powerful. O sea, estar... Madre mía. Mía qué fuerte soy. Por lo general, esta mier... Esto... Es bastante malo. O sea, no es del todo bueno. Porque te suelen quitar un montón... O sea, un esto por nada. Estoy... Y todavía no se ha desbloqueado ni el labedinto, ni la fodesta, ni la cala. Y puedes ir a la... Puedes ir a la madmorra escuda nada más empezar el juego. O sea, al terminar la primera. Puedes ir directamente. Si se entres a los huevos... El problema es que no vas a ganar. Mira. La ocadina de Link. Por el mod. Esto no. La mosquetera. Y el colgante de doble lado. Eh... A ver, ¿cómo hacemos esto? Un momento. Primero, segundo. Primero, segundo. Tercero. Y este no puede usar el navajazo. Aquí. 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 Y aquí. ¡Ah! Claro. Porque es un caballo sangriento. Entonces no... Dice. No. Tú joder, tío. Fíjate que hay que hacer... Subnormal, macho. Un momento. Esto no se nos ha desbloqueado, ¿no? No. Siempre se me olvida cuando se desbloquea. Eh... Esta es mediana. El cual puede estar bien. Pero... La aventura una mediana. Solo sé que este... Este bicho es muy tanque. Bueno, esto está... Las habilidades de acamp... Mira, vamos a hacer la mediana. ¿Qué cojones? Bueno. En la mediana te dan esto. Que es una leña. Que es para hacer un campamento en una zona grande. O sea, en uno de los cuadros grandes. Y acampas y comen. Y luego le puedes aplicar... Esto. Que dependiendo que sea, pues hace cosas. O sea, yo que sé. Da un buffo grupal durante cuatro combates de precisión. Y estas cosas. Aquí voy a llevar... Llevo esto... O sea, a ver. Tampoco hay que flipar. O sea, a ver. Sí, así. Voy a llevar... Dos ya... Uy. Coño. Así. Y dos palas. Y antorchas voy a llevar. Así. Lo demás no lo suelo comprar a un ser que sean misiones muy complicadas. Pues será la Jessie. Ya veremos. Ya veremos. Bueno, aquí nos explican el panel de... Hostia, le voy a cambiar la esquina a eso porque es feísimo. Voy a poner esto. No que un señor modado que diga... Hola, estamos aquí. Venga, hemos hecho patrulla directamente. Completa el 100% de las patrullas de sala. Pues nada. A por ello. Un día a día. Esto probablemente me los... Los lea. Si hago la serie en directo. Los lea. Cuando tenga todos. Dos a daño. Madre mía. Increíble. Executado con impunidad. Ya empezamos a fallar, tío. El problema es este. Que si solo queda uno. Lo único que puedo hacer es bufar. Pero oye. Está bien. Volve a la pinta. Oh, anda. Otro diadius. Otro diadius. Casi, es cierto. Hostia, esto era... Antídoto? Sí, creo que era antídoto. Pues no era antídoto. Era un jade. Un jade. ¿Y qué nos toca? Vale. Eh... Pues igual. Voy a empezar con esto. Para bufar a... Al bandolero. No empezamos con el empujón del Eldritch. Bien. No me lo han mandado a Tunte. Venenos. El problema es que no tengo a nadie para acudar. O sea, este personaje tiene... Adiós. Empezamos bien. La... Ya está. Esto era... Hostia, eso estaba de puta madre. Voy a hacer esto. Bueno. Este señor mete un montón de borragias. Eh... Esta que... ¿Hay algunos mods que están curradísimos a unos niveles? No sé, tienes el de Yedald. No, tú chaval. ¿Cómo que hay el Yedald? ¿A dónde te has ido? No, un mod curradísimo. Ah, sí, que sí. Es de la skin de una de las clases. Que se pone... Se convierte en Yedald. Esta se modía. Este 3, eh... No. Black Magic. Tenía que dejarla a 5. Vale. Hostia, tú. Nunca habría probado esto. Pero está derroto. Con este personaje es solo quitarle esto y meter una habilidad que cuida muy poquito, pero quita las hemorragias y esto. Hostia, puta. Ya me la ha movido. Esta ataca lentamente. Desafortunada. Desafortunada. Este ataque pega bastante. Pero hace más daños si tiene... El otro tiene una hemorragia puesta. No sé el caso, así que... Porque a los esqueletos tienen 200% de resistencia. A las hemorragias. Y puedes hacer que un esqueleto sangre, pero es un coñazo. Su formación se rompió. Maintain la ofensión. Mira, unas vendas. Les voy a dar un poco de comer. Oh. Que la ha dado. Aventudeo de las ruinas. Menos 20% de daño de esfuerzos. De puñeta de madre. Pues para adelante. Ay, primo, la Jessie. La Jessie. Madre mía, la Jessie. Vale. Emblemas. Saqué un mudo. Palas. La esposa se vea. Parece que la esposa se vea. En preventiva. Paso. Dos esqueletoides. Bah. Ya que sorpresa, vale. Fácil, entonces. Eh... Pero voy a... Lo voy a poner a este. Ay, no los he cambiado, joder. Están desordenados. Como la esposa se cae, una esposa esperanza se desplazó. Madre mía. Remindadse de que la desconfidencia es un matrimonio y insidio. No. Voy a meterla a este. Ahí está. Hay algunos combates que son tan... Tan mierda que ni te dan cosas. Esto... No. Vaya. Pues las metiós tres. Al final, como pusieron esto, lo de que te dice aquí abajo... ¿Qué es esto? Pues al final es... Es prueba y error. Cuando te des cuenta de uno... Aquí sí. Aquí sí hago así. Te dan cosas. Comida. Ya seguir avanzando. No, mira. Vamos a descansar. Es que no sé. Vale, aquí hay combate. Siempre que hay un cofre, aquí hay combate. A no ser que sea una misión especial. Una abominación. Clicada de nuestros pueblos. Toma crítico, chaval. Vale. Las dos dañas estas muertas. Y bueno, si los matas con un crítico. Con... Una hemorragia o con una infección. No dejan cadáver. Lo cual... Está bien. Pero por lo general... Han solido meter... Han solido meter más actualizaciones para joder al jugador que para otra cosa. A ver. Vale, pues podemos avanzar aquí. Aquí hay una trampa. Desarmar 50, 90, 50... Pues esto. Ahí está. Desarmado. Y le... Y le... Y le... Ahí. Le quita un poco de estrés. Joder. Empezamos bien, macho. Pobre señor, tío. Dantorch. A veces es tan recomendable no mirar esas cosas. Así. Descansamos. 8 de comida. Ya descansan. Y tenemos aquí sus habilidades de acampada. Por ejemplo... Tenemos 12, por ejemplo. 12 puntos. Y cada habilidad pone, por ejemplo. Alentar, coste de tiempo, 2. Y gasta 2 de estos. Si es un compañero, reduce el esfuerzo en 15. Sanguijuelas. Que cura... A un compañero cura esto y elimina el veneno. Y enfermedad. Que estas cosas son muy desagradables. Este señor que tiene. Maná. Todos los compañeros, 15 de protección. Si no es religioso... Hostia, bueno. Pues esto sería bastante bien. Meditación. Si, cuando estás aquí te pueden meter una emboscada, pero... Hay, por ejemplo, la del sentido del bandido. Pone, evita las emboscadas nocturnas. Está bastante bien eso. Voy a coger esto. Y 10 de protección a todos. Y voy a ponerme esto. Y la limpieza de armas. Y pa' delante. Uy. A ver. Vaya. Ha resistido al este. Ni tan mal. La mochila ya ha sido saqueada. Sigamos. Sigamos pa' delante. Buena trampa. Con todos los dientes la ha cogido. Pues pa' delante. Lo bueno de los buffos estos es que suelen ser por combates. Así que ahora, aquí... No va por rondas. Si va por rondas es por cada casilla. De estas. Joder. Este pavo tiene un montón de estrés ya. Joder. Y si llega a 200 le da un ataque al corazón. Que es... Si tiene vida se lo baja a cero. Y le entran puertas de la muerte. Y si están puertas de la muerte es un insta kill. Bastante gracioso, como podéis comprobar. No, eh... Esto. Vaya. Lo tenías que esquivar, ¿no? Está así. Si le metemos... Enfección. Muerto. Venga, va, va. Ahí están. Los dos muertos. Este señor falla más que una escopeta de feria, macho. Como tiene morraje la pega más. Está bastante bien. Por lo general, los modos que tengo puestos están bastante balanceados. Y... ¿Cómo se dice? Y son... Son fáciles de... De meterlos en una composición. Menos el... El catapagraf o algo así se llama. Que es muy... Es... Me resulta muy extraño, pero me encanta. Es un curandero que está en primera. Que puede... Y se mueve entre esto. Es jodidamente extraño. Eh... Debería matar. ¿A quién debería matar? Puedes a nadie porque ha fallado. Entonces, claro, así. No le das a nadie. Vale. Infección. Vale. La ha resistido. Madre mía. Joder, loco. Con los putos navajazos, tío. Hola, venga, fiesta. Fiesta. Oh, se mueve. Justo. Cinco. Vale. Muerto el de delante. Esta se ha quedado a nada. Con un poco de suerte le meto infección y la mato. Vale. Muerto, muerto. Y falta... El esqueleto solo. Es como un anime. Le ponen nombres a las habilidades. Como tajo de cementerio. Y te digo simplemente un esparazo en la boca. ¿Cuánto dura el directo? Pues, ni idea. Lo que dure. Sí. No sé cuánto llevo. Si te digo la verdad. Lo puedo en el oeste. Luego lo mido. Por favor, amigo. ¿Quieres dejar de fallar? Vaya rachita que lleva los machos. Ah, mira. Aquí está. Nos han dado un objeto del DLC que es la sangre. Que esto ya cuando... Cuando nos jodan... Porque nos van... Vaya. Bueno, qué trampa. Cuando nos jodan, que nos van a joder. Pues ya... Ya explica para qué sirve la sangre. Pero de momento... Es buena idea almacenarla. Porque... Porque va a doler. Va a doler. Mucho, además. A ver si esto... Joder. A ver si esto ya es la última pelea, tío. Porque están muy desgastados ya. Y como siga así... No me gustaría perder a nadie. Porque estamos en las primeras misiones. Esto ya... Sería muy lamentable. En serio, tío. Joder. Bueno, espérate. Que empezamos ya con los sangrados de estos cabrones. Ahí está. Tú, por favor. Toma. El point blank shot. No, lluvia en latigazos. Joder. El problema de eso no es ni la hemorragia. Es el estrés que mete. Que es desagradable. Cuatro. Ah, está bien. Ah, si le pego. Le meto otra morra. Joder. Bueno. El siguiente ya muere. Hostia. Este va a entrar en puertas. Vale. Vale. Me parece bien. En serio. Es... 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 Todavía mente. O sea... Joder. Me van a matar... Me van a matar a Dismas, tío. En serio. No, pero... Vale. Este... Ahí está. Dime. Algo bueno, tío. Ahí está. Inquebrantable. Mira. Ha salido algo bueno. Virtuoso. Aquí nos dice... Que si... A veces, cuando se llega al este... Dice... Madre mía, soy el putísimo amo, chaval. Aquí, puertas de la muerte. Cuando alguien baja cero, no se mueve. Entra en puertas de la muerte. Y aparte de meterle un debuff de la hostia... Es que... Si le pegan otro golpe... Con esta estadística... Es que... Dependiendo a cuánto... Si tiene... Cuánto... Esto... O sea... Es como un dado... Un dado de 100 cada. Si toca X número... Eh... Se mueve. Si no, no. Pero cuando le pegan, claramente. No le va a decir que cada turno tira el dado. El problema es que... No puedo cuidarle. Vale. Se mueve este turno ya. Pues bueno, tío. Dime que esta ya es la última, tío. Pues no, la última. Vaya. Hostia, no tengo comida. Pues igual se me mueve, eh. Hostia, igual se me mueve. Dismas, ¿qué me estás contando, tío? En serio. No te muevas, Dismas, por favor. Comida, comida. No tengo comida. O sea, como me pidan comida, están en el suelísimo estos hombres. ¿En serio? Qué broma, qué broma tan pesada. No tengo para guardar el dinero. No voy a abandonar la misión. Así es, claro. Hostia, una mierdísima en la segunda misión. No debería haber cogido la puta, el tamaño mediano. Pero bueno. Ha pasado lo que ha tenido que pasar. 50. Joder, dos trampas que me he comido. Y esto es intentándolo, eh. O sea, cuando lo intentas, puedes fallar. En el suelo, estoy en el suelo. Estoy en el suelo. Estoy muy en el suelo. Estoy muy en el suelo. Estoy tan muerto. Estoy muerto a unos niveles. Tengo que matar a esta señora porque es que si no. ¿En serio? Bueno, al menos esa se mueve. No tienen que pegar a este. Bueno, y a este tampoco. ¿Qué cojones? En general, tienen que fallar. Pero este juego no se caracteriza por... A Dios. Bien esquivado, bien esquivado. Dismas, bien esquivado. Bien esquivado, bien esquivado. Así sí. Así sí se juega, joder. Venga, tanqueátelo. Me han tanqueado. Vaya críticos ha comido. ¿Están en el suelo? Hostia, adiós. Golpe mortal. ¡Mierda! Me han matado a Dismas. Aquí te dicen. Oye, que Dan mata a uno. Bueno, a lo mejor es buena idea escapar. Y tú dices, ¿cómo escapar? Pues sí. Después de ese fallo, sí. Debería haber escapado. Pues nada. Dismas al puto suelo. Pero no falles, hijo de... Es como no tener un personaje siempre, tío. A tomar por culo. Este está aturdido. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Me estoy haciendo la polla. ¡Va bien la misión! ¡Va bien! Afligido. ¡Gracias por acertar! ¡Va bien la misión! ¡Va bien! Se me va a quedar solo el retornado. Ya verás. Y se están yendo todos al suelo. ¿El retornado quién es? ¡Madre mía! Potenciador. Gran potenciador. Ahí está. El retornado tanqueando. Tanquea por tu amigo este, que no hace nada. Ah, ¿puedo usarlo todo lo que yo quiera? Pues a cuidarme. Hostia, qué roto está esto, ¿no? No, no. No fuera coñas, ¿eh? Tendré que matar a este. Pero... Pero para variar falla. ¡No te mereces, modín! ¡Muédete! ¡Ah! Lo esquivas. Vale, vale. No, no. Entiendo por... Entiendo. Entiendo. Hijo de puta. Los otros ahí acertando y se mueven. Y este hijo de puta sigue fallando. Hay que ser tan despreciable. Bien hemorragiado. ¡Acierta! Es que tiene 75 de precisión, tío. El puto... El puto debuff que te mete en las puertas de la muerte es muy... Es muy vasto. O sea, 10 de precisión menos. ¿Te mueves ya? Sigue esquivando. ¿Te imaginas que tienes que depender de ese al final? Me cago un tiro. Vale, este está muerto. Ahí. ¿Está acertado? O sea, he lanzado la estabilidad porque digo, bueno. Ahora se mueve. ¿Cómo tanquea este hijo de puta, no? O sea, entre esquivar y tanquear... Jesús bendito. ¿Cómo tanquea al cabrón? ¿Cómo ha tanqueado como el que más? Se me han muerto dos personajes ya en la segunda misión. Igual... Lo cual va de puta madre. Empezamos muy bien. ¿Empezamos? Cleptómano. Bien. Muy bien. Esta gran serie de directos. Y ya empieza el DLC. Ya... Ya... No, perdón. Ya empieza el DLC a tocar las pelotas. Nos han dado el herredo y el gremio que es para mejorar las habilidades y el equipamiento. Asaltatumbas y... Se me han muerto dos personajes ya. Es que me parto la polla. Nuestros soldados tienen que estar listos. Los belloes se golpean de nuevo. La borde está listo para hacer armas de guerra. No, voy a mejorar. Voy a coger esto y va... Voy a troncar cosas. No, eh... Esto... Así. Una heredad más fuerte. Una heredad más fuerte. Así está. Ya la debería dejar... No. Maestría del instructor... Vale. A nivel dos es cuando te deja. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Ya puedo comprar esto que son... Que son más... Más fuertes. Son... Que lo voy a hacer, pero vamos. O sea, el logro de pasármelo con Reynold y Dismas... Pues se ha echado a perder porque me han matado a Dismas. Pero hay un evento que es resucitar a un aliado. ¿Por qué? Ni idea. Voy a cogerme esto. ¿Por qué tiene la cerveza? El posar. Porque está... Porque está... Porque está bebiendo. Porque está muy estresado. Después de recibir no sé cuántos golpes... Pues es normal. Y tanquear. Y tanquear con un señor. Lo normal es que te cojas todas y las mejores al máximo. Pero yo no estoy para gastar dinero. Con este... Igual me ha quedado así. O sea... ¿Y este que tiene como una medalla? ¿Eh? ¿Tiene como una medalla? Ah, estos que han sido los que salen de la misión. En la siguiente misión, por ejemplo. Este ha salido antes. Pues este sigue embarcado. Como que va a salir. ¿Está desfajado? No, no. Este no. A ver. Cuando llegan aquí, se cuidan completo la vida. Lo que no se cuidan es el estrés. Sí, por eso tienen que ir al puticlub y a todo eso. Aquí hay burdel. Se van de putas. Este señor se ha ido de putas. Ya está, tío. A lo mejor llevará a una mujer de putas. Ah, no. A esta señora, que es una señora que... ¿En comba? No, es una señora con la iglesia. La llevas de putas. Y tú. Y ya está. Y estaría. Ya estaría. O este señor, ¿sabes? Es un señor que siga la luz. Pues se va de putas. Bueno, en realidad no. Porque tiene miedo a Dios. Entonces, claro. Solo puede rezar. Está bien en el juego. ¿Cómo? Mira, por ejemplo. Este tengo. Este de los Abyss Watchers de Dark Souls 3. Y a esta señora no le puse ninguna, ¿no? Da igual. Esta señora mola un puñado. No. Lo que quiero es... Esto es una mierda. Porque te merma un montón. O sea, aturdes. Pero merma un montón. Un momento. Voy a quitar esto y esto. Y se voy a poner este para pegar al último. El subidón. Y este. Para pegar al tercero. Va a poder ser. ¿Cuánto llevaré yo? Igual lo encuentro. Vale. Llevamos casi una hora. Vamos a... Vamos a hacer una misión más y eso. O sea, va a ser un directo bastante cortito. Más que nada para... Para empezar esto. Simplemente. Porque tampoco tengo ganas de que me peguen latigazos en la espalda. Tampoco es plan. Igual... Mira. Vamos a hacer la misión. Es que la misión del patio. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto me gusta que me den latigazos? ¿Sabes? O sea. Igual. Igual puedo hacer la gran jugada. De usar a este como... Un señor que se mueve. Por las filas. ¿Puedo usarlo? A ver. Va a estar siempre... Este debería ir tercero. Dos adelante. Uno atrás. Se quedaría ahí. Segundo. Posición segunda. Sería dagas. Lanzamiento. Sería pico. Es un poco complicado. ¿Sabes? El hecho de pico. Las artimañas toxinas estas yo no... Nunca he entendido hasta qué punto va bien. Bueno, sí. Va a ser el más Sneaky. Pero ya está. Sneaky. A ver. Vamos a intentarlo. Va a salir mal. Va a salir muy mal. Porque esto tú lo usas cuando ya tienes... El personaje hecho para eso. Pero yo soy subnormal. Envestida. Desvanecimiento. ¿Por qué lo de resistencia enfermedad tiene 20% y está en rojo? Porque en clenque. Tiene el rasgo de en clenque. Y mercurial menos 5. Lo cual está de putísima madre. Piquete. Y... Lanzamiento. Así puede pegar a todos. Esto se lo podía... Ah, no. Podía pegar a 3. Entonces cuál... Vale. Era apoteosis. Que era el del Jester. Porque se lo podía pegar el primero. Vale. A ver. Empecemos. Vale. Estos dos no podían ir. Vale. Que fuera. Tomad por culo de aquí. Este iría tercero. Cuarto. El problema es que... No pude usar el cisne. Tengo esta señora y este señor. ¿Qué cisne? No. Hostia. No va bien, eh. O sea, lo que estoy intentando hacer yo... No funciona. Porque esto, ¿qué ataque podría usar? Solo puede usar el ataque de cisangra. O sea, que no... No lo he pensado de todo bien la jugada. Así que igual, en esta misión no lo podemos hacer. Así que vamos a ir... A piquete, cuchillos, dardos, cuchillos. Y va tercero y ya. Reino el segundo. Y esta señora aquí. Venganza extrema. Está bien. Y vamos al patio, porque... Esta misión es larga y peligrosa de lo habitual. Se recomienda usar edwards de nivel 1 o 2. Mejor vamos a una normal. ¿Esto qué es? Miracle pelvis. Está bien. Que tengas una pelvis de huesos. With the apple. Vamos aquí. Vamos a esta. Comida. Yo siempre llevo cuatro palas, porque desde que me encontré... Desde que me encontré cuatro de estas seguidas, dije... Hasta aquí. La sangre es diferente a los recursos estos. Los que te ponen aquí tres no cuesta, pero son los que tú recoges. Porque tiene un esto muy gracioso. No voy a gastar mucho dinero. Y vamos a la siguiente, a las ruinas. A ser el más ruinoso. Y se da esta misión y ya, porque... Porque sí. Porque no me apetece más. Debería haberme jodado la diligencia al tres nada más empezar la partida. Porque ahora estoy jodidísimo. Esta señora es una bestia. Tiene unos guantazos. Pero mejor es el leproso. Que falla todos los golpes, pero si te mete uno... Voy a un pavo meter un crítico de ciento y pico. ¿Qué me estás contando? No he metido yo un crítico más de sesenta. Y ese señor mete un crítico de ciento treinta y siete. Horror. Muy gracioso. Decidieron... Oye, ¿qué dot podemos meter en el juego? Pues metemos uno. ¿Qué es lo que menos le gusta a los jugadores? El estrés. Pues un dot de estrés. Ya. Súper gracioso. Eh, yo me lo paso de puta madre. Cada vez que me meten un dot de horror. Morraje. Y no hay ninguna... Que yo recuerdo, no hay ninguna habilidad que acude al horror. Solo de un objeto que sea el laudano. Ahí está el buen bufo. De daño y precisión. Te cae un rayo en la puta cabeza. Para el poder de Cristo. Para el poder de Cristo. Hostia, no le... Ah, no le... No se lo ha cambiado a la lanza, joder. Mira. Para el poder de Cristo. Sí, toma. Sí, sí. Este es el bicho más equilibrado. Pega bastante y sube tanque. ¿Puedes dejar de meterme a horror? Está bien. Voy a matar a esto. ¿Es la curandera? Sí, sí. La curandera, pero tiene pocas rayos. No, la curandera es la enemiga. Ah, no, no, no. No es curandera. Es una señora que mete estrés. Su único propósito en la pelea es meterte estrés. Como el cabezón ese, ¿no? No, este te mete morrajes. Y este sí. Este sí, este me refiero. Ah, el loco. También. Como el esqueleto con la copa. Te tiene una copa y te mete estrés. ¿Y tú? Pues no está bien. Bien. Como veis, es un juego muy divertido. Lo recomiendo a todo el mundo. Pregues esta ventaja. No le damos una cuarta. Increíble. Eh. Eh. Suceso tan claramente en la vista. No. Eh. No me he traído a la Udano, tío. Y este señor ya casi está puto loco, tío. Eh. Le quito esto y le pongo la lanza. Este, esto más que nada es por si te lo echan para atrás. Con esto pegas, pegas mucho. Y encima lo mueves una posición hacia adelante. O sea, lo mueves hasta aquí. Que en mi caso es la posición que quiero. A ver. Táctico de la foresta. Casi me sirve en esta misión. ¿De qué va? Eh, suele... Eh, era patrullas, creo recordar. No, más daño en... En las misiones de la foresta. Tiene miedo a la humanidad. Esa da... Sí. Más 15% de daño frente a un humano. Y menos 10% de precisión. Sí, sí. Que el juego se basa en tocarte a ti las pelotas. Ya está. Pelea aquí. Algo fácil, ¿eh? Vaya. Manda la copa. ¿El que me has visto antes? Sí. Bueno, al menos no puedo meter muchas infecciones. Toma copa. Vaya, vaya hostia, me acaban de pegar. Eh... Cuidación, no, no. Ahí está el crítico de cuidación. Por cierto, si haces un crítico de cuidación o un... No, era, perdón. Si haces un crítico tú y con los críticos de cuidación es el de cuidación. Al que le haya afectado la cuidación y el crítico suele ser al que le ha afectado y a veces a otro también. Vale, voy a usar esto. Porque bufar a esta señora es lo más divertido del mundo. Eh... Aquí. Hostia, vaya guantozo se está pegando este hombre, ¿no? ¿No tendré algún bufo de esos? Claro, este está muerto ya. Hostia puta. Ole. Bien, la recuperación de vida, ¿no? Ah. Más 10 de daño si la entorcha está por encima. Vale. Igual ese es el pequeño detalle. Devastante glow. ¿Cómo es que la entorcha está por encima? El número 75 hace un 10% más de daño. Ya está. Vale. ¿Cómo lo consigues? Usando antorchas. Mira. El subion de estos está de puta madre porque te cuidan las hemorragias. Vaya hostia se está pegando Reynald. ¿Es que puedes cambiar el nombre, no? Sí. Ya he dicho que probablemente más adelante se lo cambies, eso. Pero si me llamo Reynald, ¿no? Ahora te llamas así. En realidad Reynald y Dismas son los personajes principales. Por así decirlo. Pero Dismas está muerto. Dismas porque ha comido suelo. Ya está. Y no hay otra. Dismas ha comido suelo porque me aventuré en una mediana y ya está. Y ha pasado lo que ha tenido que pasar. A mí un crítico de cuidación. Algo que no entiendo. Algo que no me gusta de este juego. Y es que los críticos de... O sea... Cuando tú metes un crítico de hemorragia, le mete un turno más. Esa hemorragia. Hostia. Ah, me la aturdió. Y no sé. Creo que debería ser un turno y más daño. Me encanta ese ataque el de... Paga las cuotas, hijo de puta. Toma, te pego un navajazo. Y falla porque es un mierda. Que vas a mi des... ¿Qué es lo que tenías tú que... Da igual si esquivaba o recibía el golpe que... Ah, vale. Eso es un estado que se llama estocada. Que es que cuando vaya a recibir un daño, aunque falle, mete una réplica. Vaya hostia, se acaba de llevar en todo el pecho. Tengo que romperla. Tú, qué manía con pegarla a este pobre hombre. Bueno, pobre mujer, perdón. Pues ahora estoy matando al de detrás. Este está muerto, ¿no? Sí. No me lo mandes más atrás por el amor de Jesucristo. Basta ya. Llego. Hasta luego, señor que mete estrés. Esto es como una vida se ha tomado. Bueno, y también hay algunos enemigos que tienen protección. Y que, como comprenderás, la mejor idea no es pegarles, sino meterles hemorragias y eso. Porque eso no se ve afectado. Y luego han metido una nueva habilidad que es quebrar armadura. Que en realidad es para el DLC. Que sus habilidades que es... Mira, ves tu protección, me la paso por el porro de los cojones. Ya está. Y creo que algún enemigo también lo tiene. Poco roto. O sea, está bien. Pero es una clase. Que está hecho para eso. Y que me gustaría comprármelo. Vale. Tres pseudos, creo que vale. El personaje y tres nuevos jefes. Tres nuevos jefes. Tres nuevos enemigos, que son serpientes. Y no sé qué más metían. Creo que metían algo más. Una victoria triplante. Pero una victoria en la última. Esto era completa. Ah, vale. Las batallas. Ah, esto es lo del Klepto. ¿Ves todo esto? Se lo queda a él y no te lo dan. ¿Qué es esto? Este. Es decir, pierdes el objeto. Pierdes los objetos. Porque tiene... Porque es Klepto humano. ¿El hacha? No. Reinald, el de la espada. ¿Qué? ¿No los puedes conseguir? No. Se los queda. Los pierdes. Porque ese señor es Klepto humano. Ya está. Un nabo. ¿Qué es eso? ¿Tampa? No. Eso es que si tú acercas una torcha. Te mete contra el miniboss el destructor. Y no estoy para enfrentarme al destructor. Bueno. Es muy pesado ese bicho. Es muy pesado. Porque se... Tiene tres ataques y dos de ellos es moverse el último, moverse el primero. Uno mete infección, otro hemorragia. Y te invoca unos bichos que si no los matas empiezan a coger mucho daño y protección. Está hecho. Claro, lo matas y te da un objeto especial. Ya, pero... Pero es muy molesto el bicho. O sea, yo voy ahora y me mata a todos. Así. Me huipea todo la... Hasta luego. Está bien esto. Ha empezado bien. Esto. Yo te destierro. Bueno, en realidad has pegado un guantazo con... Con el mango. Con el mango de las pailas aturdido. No las desterro. Está bien. No he recibido daño. Y 10. Recuerda a ti mismo que la desconfidencia es un daño y insidio. Ya lo he dicho. Lo peor de este juego no es el daño que te hacen, sino el puto estrés que es un coñazo. Es un coñazo lidiar con él. No, le voy a lanzar el cuchillo. Pues igual no debería lanzar el cuchillo. Está a 99 de estrés. A que le metan un crítico a un compañero y se vaya él a la puta. Venga. Me ha caído en Dios, tío. Está equivando a todos los ataques. Una menos. Una menos. Sí. Algo es algo. Pues toma, tío. A este no, eh. Vaya. Vaya. Irracional. Joder. Esto se... Le bajaba el daño y la evasión. Bien. Sí. Irresponsable. Vaya. Eran irresponsable, grosero, irracional, masoquista. No sé, hay un montón. Hay un montón. ¿Cuál es el peor? Ni idea. Cada uno te bajó dos, tres... Había uno que te bajaba un poquito todo. Quiero decir, todos tocan las pelotas. Y a veces mete... El masoquista es que, yo que sé, igual en un turno se mete un guantazo a sí mismo. Y se hace daño. Otro que es grosero es que le puede pegar un puñetazo a la... O sea, le pega un golpe a otro y le puede meter hemorragia. ¿Algo de los tuyos? Sí, de los tuyos. Irracional es que, a lo mejor, de repente, es su turno y hace lo que quiere la máquina. O sea, igual lanza un cuchillo a... A quien se le sale de los huevos. Incluso a los aliados. No, a los aliados no. Bueno, quitarle la puta merma. Que si vas a comer, hostia... ¿Ya cómo comes? Hostia, no. Pues vale, tío. Vale, pues quédala de aquí abajo. Y estos. ¿No ves? Acaba de pegar un ataque porque quiere. Menos mal que ha sido un crítico. Y le ha quitado 12, tío. O sea... Yo no me quejaría del total. Este bicho lo odio, tío. Que esco de señor. Fuera. Mira los diez mandamientos. Y bueno. Here we go otra vez. Here we go. Cuchillas a respecto. Y a veces cuando vas a intentar cuidar a alguien, si tiene alguno de esos, te dicen... No, no quiero que me cudes. Ya, este ya lo vi el otro día. Es el agua bendita, pero por quitarme un hueco. Quédate. Eh, te mete... Ahora te digo. Te mete resistencia a la infección, a la hemorragia, a las enfermedades y a las mermas. Está con una antorcha. ¿Una pala? ¿Esto? Eso. Voy a quitar la piedra de pasión porque es una basura con todas las letras. Arañitas, bueno. Fácil. ¿En serio sabes que a las dos a un punto de vida? Sí, cuando falla ataque te dice, eh, es gilipollas. Y te sube... Y le sube el estrés. Bueno. Marcado, aturdido. Ah, empieza. Lo divertido. Joder, ¿en serio? Tres a un punto de vida. Quería matarlo y que este usase el... Vuelve a la piedra. No, doctora, es un punto de vida. No, porque estos cuchillos son al segundo y al tercero. Sí, molaría el hit. Ahora quien quieres pegar tú. Molaría un montón, pero estaría bastante fuerte. Bastante un poco, ¿no? ¿Esto qué es? Basura, eh... Quito el jade y pongo la esmeralda, que vale más. ¡Y ya estaría! ¿Cómo vamos? Una oda y seis. Saltamos esto. Mal jugador. Mayor probabilidad de perder de nada al apostar. Más 10% de acudaciones de esfuerzo. Esto, si llevase a la vez del de... Primera posición, que tiene una habilidad que es pegarte un mazazo, estaría bastante bien, porque pega bastante, ¿eh? O sea, parece mentira, pero pega. Hostia, beauty is the best. La bella es la bestia. ¿La mujer lobo? Sí. Es un evento que suele salir para la primera... La primera mujer lobo. En general, es que te has encontrado en el camino antiguo, vamos, en la primera misión, que esta señora te pida ayuda en sus ojos. Sin embargo, brillan, vamos a decir, brillan por algo más que lodo. Es decir, que quiere cosas. No sé, una mujer que fuma. Aquí, en plan, nos han desbloqueado el superviviente, que es... Simplemente desbloqueas esto, los... Las esas de acampada. Y solo puedes tener cuatro. Esto es el carro que te vende trinkets. El sanatorio que es para cuidar los... Los rasgos negativos y las enfermedades. Que a este señor le tengo que quitar el... ¿Cuánto? O 5.000. Prefiero que se quede creptomano. ¿En qué? O sea, un momento. Mira. El esclavo. Windolin. Lo voy a llamar Windolin. Uy. ¿Cómo se escribe a Windolin? Espera. Creo que era así. Sí, lo he escrito bien. A ver, ¿qué habilidades tienes? Esto es una putada, porque tiene una enfermedad que es la de... La no sé qué del sol, tío. Y no sé. ¿Tiene algunas mierdas que funcionan en torno a eso? Me voy a meter todos. Esta. La arbalesta. Esta está en el juego base. Tengo que cambiar las habilidades, porque hay algunas que no me gustan nada. Esta cómo va. Esta está bien, ¿no? No, le voy a quitar el fuego de concepción y le voy a poner la de las ventas. Que esta curación es muy rara, porque... Tienes que usarlo en la cuarta posición, porque solo puede cuidar a los que estén delante suyo. O a sí mismo. Si está en el tercero, el cuarto no lo puede cuidar. Esta señora tiene todas las habilidades puestas, porque esta tiene la forma humana... Y la forma... Y la forma lobo. Y Windoling le voy a cambiar también las habilidades. Dark Sun Arrow... Esto ya es un mod. Sí. Estos tres son mods. ¿La hombre es una mujer lobo también? Sí. En el base está la abominación. Esto que está muy bien. ¿Qué más? Esto y esto. Y las demás te pueden causar enfermedad. ¿Esto qué hacía? Transferencia de infección. Voy a meterle esto. ¿Y esto qué tiene? El puñetazo este. Este tenía mucha resistencia al movimiento. Tenía una mierda además. Resistencia al movimiento. Las cosas como son. Vale. Un momento. ¿Esto qué hacía? Ah, esto es el guantazo este que le podía aturdir al personaje. Esto es un buen finisher. Le voy a poner esto, que es la estocada. Y esto que le hace que le pegue un montón. ¿Qué te voy a decir? ¿Vas a terminar ya? Sí, voy a terminar ya. Voy a meter a... ¿Hacemos un directo al Loll? No. Yo no juego casi al Lolli. Pues entonces yo haré el directo. Vale. Vale. Los meto aquí a descansar. El claustro. Y voy a vender alguno de estos. Como por ejemplo esto, que es una mierda. Esto, que es una mierda. Esto está bien. Esto es una mierda. Está bien. Esto puede servir. Pero ya. Bueno. Espero que os haya gustado el directo. Ha sido bastante... Ah, espera. Gwendoline. Ah, Gwyn. No, Gwyndolin. Es Gwyndolin. No, porque él había entendido que habías dicho Gwyndolin. Ah, no. Ni de coña. Eh, os aviso. Ahora me pondré yo con el directo de Dino Crisis 3. Por si queréis venir. Ah, Dino Crisis 2. Dino Crisis 2. Bueno, espero que os haya gustado. Ha sido un directo bastante malo. Porque... Porque soy así. Yo no sé grabar muy bien directos. Pero bueno. Ha estado bien. Ha sido más bien una prueba y verme a mí modir. Más que nada. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente directo. Así que... Adiós. Adiós.